Hola que tal rompetapetes, tres normas básicas de saque, controlar la blanca, la blanca ha de quedar en el centro de la mesa, bien controlada, las bolas bien esparcidas, no nos interesa que se queden todas las bolas en un lado de la mesa, será difícil acabar, y la última evidente, hay que entronerar al menos una bola. Dicho esto, fijaros en el saque, entra una bola, la blanca en el centro, y las bolas bien esparcidas, miradlo bien otra vez, este es el objetivo, pero este vídeo va de mucho más. Hoy nos dedicaremos a ver los pequeños detalles que fallan en un buen saque, los errores más comunes, empecemos, colocar el peso mal, en mi caso, primero decir, la alineación de los pies, esta es la correcta. Pero luego el peso ha de estar aquí, fijaros cuando disparo, que levanto el pie de la derecha, eso es porque el peso no está ahí, ¿veis? Si no es un saque que podría haber sido más fuerte, pero es eso. Segundo punto, el puente, tenéis que tener agarrado bien el taco, es un golpe, el saque potente, se descontrola más, es bastante difícil tenerlo bien controlado, y ha de ser muy preciso, es conveniente tener un puente cerrado para el saque, aunque luego juguéis con el abierto. Como que tenéis que meter mucho más en el taco, tenéis que agarrar con suavidad, al menos la suficiente para que quepa la parte más gruesa del taco. Siguiente error, la postura de cuerpo inicial, ya ha de marcar que hemos de hundir el taco, pero mucho, mucho. Fijaros el puente, donde lo pongo, ya más alejado de la blanca, es como debe ser si queremos soltar bien el taco. Fijaros hasta donde llega la punta de la flecha, casi en línea las troneras del medio. Tenéis que centraros en que esa punta de flecha apunte hacia el centro de la bola primera del triángulo. Fijaros la mano como queda al final, la mano derecha. Hundir bien el taco, si no lo hacéis, probadlo, sacaréis muchísimo mejor. Cuarto punto, sacrificar control por fuerza. Este es muy de principiante, incluso de más avanzado. Un golpeo de lleno a la primera bola, transmite mucha más fuerza que si le dais mínimamente de refilón. Por lo tanto, será más efectivo un golpeo suave de lleno a la primera bola, que un golpeo bastante fuerte, dando a tres cuartos de bola. Tenedlo en cuenta, se abrirá peor el rombo, el triángulo o lo que sea. Sin contra el que perderéis control, y eso es muy peligroso. Y nos lleva al siguiente punto, que está bastante relacionado. Apuntar de lleno a la bola. Parece fácil, pero no lo es. Fijaros la reacción de esta bola blanca. Si la bola blanca reacciona así, es que le habéis dado de lleno. Tenéis que aprender a saber dónde está el fallo según cómo ha sido el saque vuestro. Mirad este otro saque. Le he dado mal. Le he dado hacia la derecha. La bola blanca ha salido disparada hacia la banda larga de la derecha. No solo se abre a priori el triángulo, sino que encima podéis saltar la blanca. Cometer falta. Tenéis más posibilidad de que entre en una tronera la blanca también. Y menos posibilidades de que metáis bolas. Otro fallo. Típico. No mirar a la bola en el punto justo donde va a impactar la blanca. Antes del tiro. Fijaros el movimiento que hago con los ojos justo antes de tirar. Primero me centro en que todo esté correcto. Y en el momento de tirar, ojos para arriba. Incluso para mi gusto tendría que haberla mirado más. Pero siempre, siempre centrados en el punto. Muy concentrados en ese punto. Último punto. No imaginar cómo será el saque. Este punto es el más abstracto. Sirve para el saque y cualquier tipo de tiro. Es un gran consejo. Imaginar cómo sería el tiro bueno. Creedme, creedme. Os va a hacer realizar el tiro bueno. Vale para todo. Si tiráis la negra. Si tiráis una bola complicada. Si tiráis bolas fáciles. Como si sacáis. Pero en el caso del saque. Es exactamente lo mismo. Hasta otra rompetapetes.